Tandil va a ser sede de un gran encuentro de orquestas, pero de orquestas muy especiales, orquestas infantiles. Es por eso que vamos a charlar con Natalia Correa, subsecretaria de Cultura, y Pilar Aparicio, que es la coordinadora general de este programa. ¿Cómo les va? Bienvenidas. Muy bien, gracias. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Todo bien? Contentas, muy contentas. Las veo, las veo, las veo muy contentas. Natalia... Y ansiosas también, porque esto comience ya. Tandil anfitrión, en este caso, de algo que va a ser muy grande. Tandil, sede de este primer encuentro, muy contentos de que el Ministerio, de que la dirección, de que el programa nos haya elegido para desarrollar este primer encuentro en lo que tiene que ver con Provincia de Buenos Aires, este programa que el Ministerio impulsa de orquestas infantiles juveniles, que va a recorrer todo el país con distintos encuentros, y bueno, Provincia de Buenos Aires, este encuentro con Tandil, que también nosotros destacamos esta línea de impulso del Ministerio con ciudades creativas, con acompañar a los distritos, con generar acciones en los territorios, y bueno, sin duda que poder recibir al programa para nosotros es una gran alegría, un desafío, pero realmente la logística y la experiencia que tiene todo el equipo del Ministerio es maravillosa, es un encuentro que está todo, todo organizado, con muchos talleres y casi 600 chicos que llegan a la ciudad. A ver, decía, hablabas de la logística, se organizó muy rápido esto, porque no hace mucho tiempo se eligió Tandil y dijeron, vamos a Tandil, no sé si hará un mes, supongo. Y así, cachito. Y un poquito nada más. Pilar, ¿en qué consiste este programa del Ministerio? Pues consiste en la formación de orquestas infantos juveniles de todo el país, o sea, la intención es que sea a nivel nacional, en este momento al programa pertenecen 64 orquestas, el mes que viene sale la nueva convocatoria, que tiene una serie de, no de correcciones, sino de otros elementos que vamos incluyendo, en beneficio de la excelencia de ese programa, y ahí ya tenemos un montón de pedidos para incluirlos de vuelta a nivel nacional. El programa, el Ministerio, lo que ofrece en ese programa es una capacitación permanente a los chicos de las orquestas, a los docentes, los dota de instrumentos, que son los fuertes, y genera esos encuentros entre las orquestas, porque la parte fundamental de todo esto es que ellos se encuentren, es que ellos se reconozcan, es que ellos se hagan visibles su trabajo, porque eso les genera pertenencia, además. No sé, Natalia, ¿ya estuviste evaluando la posibilidad de que nuestra banda infantil pueda convertirse en orquesta? Nuestra banda va a ser anfitriona, va a recibirlos. Me hizo el guiño que sí, me dijo, así que... Fue una de las primeras conversaciones. Fue una de las primeras, sí. Sí, va a estar recibiendo, va a dar la bienvenida, va a participar de los talleres, y bueno, va a conocer también todas estas otras experiencias. Va a convivir con todos. Va a compartir los diferentes espacios y momentos, así que bueno, también allí estaremos en la convocatoria en mayo, presentando, bueno, con un trabajo con el equipo docente, y ajustando el proyecto a algunas particularidades. Pero sin duda que nos interesaría mucho que Tandil forme parte activa de este programa. Pilar guiñó el ojo, así que estamos en el buen camino. Fue un tic. Fue un tic. Fue un tic, dice. Pero aseguro que va a ser así. Bueno, ¿en qué consiste, Pilar? Contame, porque esto tiene dos momentos importantes, la formación y luego los conciertos. Mira, durante la mañana vienen los 600 chicos, ya hay algunos viajando, vienen los 600 chicos, se alojan en cuatro alojamientos distribuidos por la ciudad, porque imagina que un alojamiento era prácticamente imposible. Aparte, fin de semana largo, con todo lo que se implica. Exacto, son todas unas... Y mañana, día jueves, arrancamos, como vienen de viaje y vienen cansados, vamos a arrancar las actividades con algo como más lúdico, cultural. Correcto. Más que el contenido formal, musical. Y ahí les va a pasar de todo. Van a tener actividades muy divertidas, muy dirigidas a la música, pero todo en un tono precisamente para que se mezclen. Correcto. Para que se encuentren. Ahí está la banda. ¿Y vienen de toda la provincia? Vienen de la provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Correcto. Vienen nueve, diez orquestas de provincia y la particularidad es que viene una orquesta del país vecino de Uruguay. Ah, qué bueno. Porque el programa nuestro también pertenece a otro programa que es de Iberoamericano, que es un programa Iberoorquestas, y vienen dos núcleos, porque allá funcionan de otra manera, vienen dos núcleos de Uruguay. ¿Los chicos de Chascomús vienen? No. No vienen. No, en esta ocasión no. Una gran orquesta tienen ahí en la municipalidad de Chascomús. Pilar, y esto, digamos, ¿dónde se va a dar lo formativo? Y la gente de Tandil, ¿cuándo y dónde los va a poder ir a ver? Mira, lo formativo ocurre todo en la estancia de la Fuente de la Alegría, donde los chicos y los docentes, que es una parte importante del programa también, van a recibir talleres de formación musical, y en la tarde es cuando surgen dos conciertos. Un concierto el día viernes, es abierto al público. ¿Ahí mismo? No, en el Club Independiente, a partir de las 18 horas, con una flexibilidad de 15 minutos, imagina que bajamos, entre las 18 y las 21 se darán esos conciertos, participan cinco orquestas en cada concierto, el final de ese concierto es el ensamble de las cinco orquestas. ¿El viernes también? El viernes también, es un momento muy emocionante, porque es donde ellos realmente hacen ese trabajo en conjunto, que vienen este mes ya practicando. No nos anticipase la obra para el final, no. No, todo sorpresa. Va a ser fabuloso. Y el sábado lo que ocurre es que abre el concierto el ministro Pablo Abeluto, junto a la directora del área en la que pertenece el programa, que es Diversidad y Cultura Comunitaria, Paula Galia, abren el concierto, y ese concierto, además de hacer un ensamble, termina con una sorpresa para los chicos, que es el ensamble de los docentes y los directores. Qué lindo. No se lo esperan. Los chicos no llegaron todavía, así que no hay problema. Puedes decirlo con tranquilidad. Puedes decirlo con tranquilidad. Así que va a ser una linda sorpresa también. Y el sábado, el viernes dijiste, más o menos de 18 a 21. Sí, el sábado exactamente del mismo horario. El mismo horario, sí. Libre y gratuito también. Bien, los esperamos a todos. Va a ser fabuloso. Es muy emotivo lo que pasa. Además es en un tono, dentro de lo formal y lo serio que es lo que estamos haciendo, es festivo también, porque son chicos. Claro. Y vienen con esa emoción, y vienen con esa impronta. Y siempre hay algunos directores que, digamos, más allá de la formalidad de la batuta, le dan con su carisma otra cuestión. No sé si habrá algún Andrés Ríe por ahí, pero por ahí alguno puede haber. Natalia, el final es tuyo. Bueno, invitarlos a todos a que nos acompañen. Viernes y sábado los conciertos abiertos, a partir de las 18 horas en el Club Independiente. Bueno, destacar nuevamente y agradecer al Ministerio y a todo el equipo por habernos elegido, haber elegido la ciudad de Tandil. La banda juvenil nuestra, que hasta el momento es banda, va a estar así. Y hasta el momento. Están muy ansiosos y también trabajando, han estado todo este mes también ensayando para recibir a quienes llegan. Son los anfitriones. Y agradecer por poner en marcha este programa y disponerse a recorrer los territorios porque es sin duda muy importante poder juntarlos. Hay chicos que nunca salieron de su barrio. Eso, claro. ¿No? Y además, con esta excusa de la música, como también se trabaja en un montón de otras cuestiones, que es la esencia del programa. Fabuloso. Muchísimas gracias, Natalia. Pilar, muchas gracias. Buenas tardías y el trabajo acá en Tandil. La banda toca el sábado. El sábado. El sábado en el Independiente. Y ensambla con nosotros. Ah, y va a estar en el ensamble también. Qué lindo. Bueno, va a ser fantástico. Club Independiente, para los tandilenses que podamos ir a verlo, entonces, entre las 18 y las 21, tanto el viernes como el día sábado para diferentes...